¿Qué es la producción de los programas más queridos por mí? Para mí es fundamental porque yo creo en eso más que ninguna otra cosa, me parece que los programas se hacen en equipo. Así que felices 10 años por muchos años de éxitos más, por muchos programas lindos que seguramente tienen por delante y en lo personal muchas gracias.